La incertidumbre jurídica sigue sobre qué va a ocurrir con la empresa Alfaro, quien ahorita continúa con los permisos para poder operar el servicio, pese a que a finales de marzo el Consejo de Transporte Público le había retirado la concesión. La justicia no será pronta para estas personas. Lamentablemente ese cuándo no es pronto, ese cuándo pudo haber sido de una justicia pronta y cumplida si hubiésemos tenido un respaldo del Estado para poder hacer una indemnización a estas familias sin necesidad de un proceso judicial. Pero al estar de por medio de un proceso judicial, a no ser que haya una conciliación dentro de estos procesos, no veo que esto vaya a ser menos de seis o siete años. Ocho meses después del mortal accidente ocurrido en Cambronero, las víctimas sobrevivientes continúan esperando una respuesta por parte del Consejo de Transporte Público y también de la empresa de buses Alfaro. Vamos en este momento a enlazar con nuestro compañero periodista Alfonso Hernández Castro para que nos amplíe. Adelante Alfonso, muy buenas tardes, un gusto saludarlo de nuevo. ¿Qué tal, Pablo? Gusto en saludarle. Muy buenas tardes para usted, nuestros amigos televidentes. Las víctimas del accidente de Cambronero ocurrido en septiembre del año anterior siguen acarreando secuelas. Mientras tanto, la incertidumbre jurídica sigue sobre qué va a ocurrir con la empresa Alfaro, quien ahorita continúa con los permisos para poder operar el servicio, pese a que a finales de marzo el Consejo de Transporte Público le había retirado la concesión. El detalle a continuación. Jovita Bonilla tiene hasta hoy lesiones en uno de sus brazos, producto de las cirugías que debió enfrentar tras ser parte de los pasajeros en la tragedia de Cambronero. Esta santacruceña de origen reconoce que la mente aún le juega malas pasadas y debe dormir entre otros con almohadas especiales debido a una lesión en la columna. Su brazo ya no tiene la dinámica de antes y así, a pesar de todo, sigue a la espera de justicia tanto del Estado costarricense como de la propia empresa autobusera. Sinceramente, es algo muy doloroso. Los gritos, los quejidos de la gente y todo, y después ver los muertos y el aguacero que estaba. Y eso le ha quedado a uno en perjuicio de nuestra personalidad, ¿verdad? Porque son nervios que le quedan a uno y uno no haya cómo asumir todo esto, porque ¿qué podemos hacer? Los abogados representantes de las familias dolientes, como los sobrevivientes, afirman que lamentablemente la justicia no será pronta para estas personas. Lamentablemente, ese cuando no es pronto, ese cuando pudo haber sido de una justicia pronta y cumplida si hubiésemos tenido un respaldo del Estado para poder hacer una indemnización a estas familias sin necesidad de un proceso judicial. Pero al estar de por medio de un proceso judicial, a no ser que haya una conciliación dentro de estos procesos, no veo que esto vaya a ser menos de seis o siete años. Y hoy en día, digamos, por una negligencia, siento yo, del Consejo de Transportes, se le sigue brindando, digamos, un premio a una empresa que ha demostrado ser altamente negligente. Eso a nosotros nos parece que es preocupante y que no puede ser así. Pero además, se adiciona el hecho de que el 27 de marzo el Consejo de Transporte Público retiró el permiso de funcionamiento a la empresa Alfaro. Sin embargo, una medida provisional del Tribunal Contencioso les devolvió la posibilidad de continuar con el servicio. ¿Hay periodo para que se deba definir qué va a pasar con este tema? Pues Contencioso suele ser bastante expedito en resolver la medida cautelar y después de la decisión que se tome, sea beneficiosa para la empresa, CTP, a través de la Procuraduría, presentará un recurso de apelación o si se deniega de forma definitiva la medida cautelar, también la empresa podrá presentar recurso de apelación contra esa decisión. El recurso de apelación, sí, el plazo no es un plazo expedito, suele tomar varias semanas. Lo que sí se resuelve de una forma bastante corta en tiempo es la primera medida. Telediario contactó a uno de los teléfonos de la empresa de buses Alfaro en la tercera de las llamadas hechas esta mañana de lunes. Manifestaron que al ser los temas parte de procesos judiciales no deseaban ni tenían nada por externar sobre este particular. Mientras tanto, el Consejo de Transporte Público envió la siguiente respuesta por escrito. El servicio de transporte público en esta zona se mantiene ya que se debe garantizar la continuidad hasta que se nombre a otro operador. Pese a que no hay un tiempo estimado, el CTP está realizando todo lo pertinente con el procedimiento administrativo ya que es un tema primordial. Ocho meses después, la luz de la esperanza es lo único que le queda a los sobrevivientes porque alguna vez se les haga justicia. Le informó Alfonso Hernández Castro, Noticias Telediario. Esta es la información que yo les tengo a esta hora. Ustedes continúan con más de Noticias Telediario en el estudio principal y por supuesto daremos seguimiento a qué ocurre con este tema próximamente. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes para usted también, Alfonso. Gracias por la información. Dos con veinticuatro minutos de la tarde. 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 Gracias por ver el video.